Música Visitando la zona de influencia de Pampa del Infierno, en el noroeste de la provincia del Chaco, la actualidad agropecuaria participó de la puesta en marcha de una moderna sembradora de última tecnología. Estamos a menos de 30 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, en el establecimiento de La Rinconada, propiedad de la familia May, que es la firma El Impenetrable. Y bueno, que vemos acá atrás, otra sembradora, la tercera de la marca Dolby, que pasa por estos campos, por la firma, y bueno, sumando un poco más de tecnología, unidad a unidad, y acá vemos una AX4200 con sistema tanto de presión de cuerpo como de cuchilla, HidraMax y un dosificador Ecurrow. Tecnología que hoy es muy importante para estos campos y para dar certeza a la siembra. Sí, obviamente, la tecnología siempre da un plus, en este caso, en cuanto a lo que es presión, simplifica mucho porque, bueno, se elimina un poco la parte de regulación mecánica, que antes había que subir o bajar la cuchilla, hoy le damos presión nomás, también en el cuerpo, y bueno, ya te digo, en ese ítem simplifica también, si en algún caso queremos levantar la cuchilla directa por algún caso particular, está para sembrar con el cuerpo nomás, queremos hacer algunas hectáreas más después, pos lluvia, bueno, ya te digo, son todo sumas que se dan para tratar de acortar un poco el tema de siembra. ¿Qué significa también representar a Dolby y que estos campos donde estamos bastante alejados, digamos, tenga la tecnología tan sencilla como la de Dolby? No, el representar, representamos una marca que es confiable, que es reconocida, que hoy ya el producto está más que impuesto, AX4100 marcó un hito en cuanto a cantidad de surcos, tenemos muchos clientes con arriba de 100 surcos de la marca, y bueno, ya te digo, AX4200, bueno, ese paso de modernidad nos abre la cancha para múltiples dosificadores, nos abre también, digamos, con todo este concepto de achicar un poco la sembradora, de levantarla un poco más, volvemos a la posibilidad de una doble fertilización, que por ahí, no quizá en esta zona, pero que otros clientes a Dolby se lo estaban reclamando, así que bueno, representar, bueno, es una marca confiable, muy conocida ya. Mi nombre es Diego Sorat, estoy en la parte de servicio técnico de Dolby, y bueno, estamos haciendo entrega de una sembradora AX4200, de 28 surcos a 52 centímetros. El tamaño, algo ideal también. Y el tamaño, sí, está entre los modelos que más salen, 28, 30, es lo que más sale, ya porque después pasa a ser algo que no se puede transportar fácilmente por los caminos y en los carretones. A la hora de regular, ¿es un equipo fácil de regular? A la hora de regular es muy sencillo, no tiene nada complicado, tiene mucho espacio, mucho despeje la máquina, se puede entrar tranquilamente abajo, así que eso, eso es lo, creo que es lo mejor que tiene. Esta máquina tiene Q-Row, que es un dosificador electrónico que trabaja por soplado, se puede hacer dosificación variable y tiene corte surco por surco. La siembra es todo, una vez que uno tiene un buen cultivo implantado de ahí para adelante, bueno, si bien dependemos del clima, pero a ver, de todo este bache, de toda esta campaña floja que vino por chicharrita, por sequía, yo creo que el único camino es volver a tener producción. Obviamente, bueno, una buena siembra hace a que tengamos un buen cultivo, ya te digo, bien implantado, después las cosas se van dando un poco más fácil. La tecnología siempre ayuda, cuesta, pero ayuda a tener mejores rindas, ¿no? Obviamente, obviamente. Obviamente, siempre, digamos, el tema de corte por sección, variable, siempre fueron cuestiones que, bueno, hoy se va sumando o se está poniendo un poco más a mano del productor y sí, obviamente, siempre te dan, no se lo nota tanto, pero te dan un plus. ¿Qué podríamos hablar sobre lo que está pasando a nivel país acerca de la aparición de créditos? ¿Se puede tener crédito hoy para poder comprar estas maquinarias? El crédito es fundamental por el valor que tomaron el tema de los equipos, así que sí, han aparecido un poco de créditos, yo creo que necesitamos un poco más, necesitamos creyendo de créditos blandos, de periodos largos de devolución, porque, bueno, el norte siempre viene, siempre nos falta 5 para el peso, como se dice el refrán, entonces, si no es climático, es precio, y bueno, y ahí les llevamos, no tenemos ese colchón de reserva, reserva, entonces, bueno, yo creo que créditos largos serían muy beneficiosos para el sector. Muchas expectativas, seguramente, para los próximos cultivos que se van a sembrar en la región, y seguramente nuevas campañas, avizorando ya con un nuevo gobierno, nuevas esperanzas. Ojalá, ojalá. Hoy al campo yo creo que le está faltando ese toque de rentabilidad para que puedan volver a invertir, hay mucha gente que le quedaron cosas en el tintero, justamente como esto, tecnología, esta máquina fue adquirida mediante un crédito, entonces, con reglas claras, yo creo que todo es mucho más fácil. ¿Cuál sería su principal consejo a los productores? Que, bueno, de aquí en adelante tienen la oportunidad de acercarse a esta tecnología y, bueno, a una concesionaria, bueno, que está en todos lados imponiendo un poco también su manera de trabajo y su responsabilidad a la hora de cumplir. Muchas veces lo que le decimos es acercarse y comentarnos por ahí, como quien dice, cuáles son los proyectos. Cuando van saliendo herramientas, Dolby en algún momento tuvo algunas promociones de surco, de financiamiento, todas esas cosas, uno sabiendo la intención que tiene el cliente puede buscarle la manera, acecharla, se ve, se acomoda. Pero, ya digo, necesitamos saber un poco por ahí los planes que tienen como para saber a qué apuntar. ¡Suscríbete al canal!